buenos días como veréis somos un poquito más sofistas con lo bien que se está en la camita te levantas a las nueve y media 10 11 11 y media te tomas unos porritas con chocolate y estamos aquí es lo que tienen esto el deporte es un vicio pero yo pensaba en el lago digo pues en el lago claro y ya no vamos 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 la puerta del sur la puerta del sur Agua, agua para los melones Yo para mí, soy el pasa tránsito Yo las herramientas que salgo me voy a correr Espera, espera, que creo que... ¿Ya? No, 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 no Si no te la pidas Que más que vamos aquí tú Tío ahí No, 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 no ¡Vamos! ¡Salud! ¡Eso es yo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! El otro día se murió el otro hermano de los Ochoa ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Fuerte. 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 Bien. Muy bien, Gloria. Estados. Estos. Porto, Estos. Estos. Doe. Estos. 張 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡El niño es al suyo! ¡Es bueno! ¡Qué perros! ¡Gracias! 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 hay fuerte chiqui muchas gracias por el don nada venga pasa pasa te veo por nada ya un poquito dale ya he llegado ahí ya tienes que seguir vamos a lavar a la rueda claro si te lavar a la rueda ya venga chiqui dale ahí muy bien venga ay 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 algo de barro le habré quitado algo lo habrá quitado ahora te está menos álvaro venga 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 Venga, vas a pasar chiqui, que si pasa, tú despacito disfrutas ahí, sin pedalear casi. Venga, pasa muy despacito chiqui, muy despacito, se pasa bien, venga, valiente, tú despacito pero sin parar, venga. Muy bien, venga, muy bien, despacito, 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 así, 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 muy despacito. Bueno, venga. Bueno, y como lo esperas, ya, 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 ya. Salud. Jajaja. Adiós Lola. Esta es la oficina, graba. Ya lo dicen. Ay, ya, qué rico. Venga, por el marco. 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 Ahora tienes cogido con palomo. Lo del palomo, no lo pido. Palomo coge. Palomo, a mí no me gusta. Pero paloma, o sea, el Torcas, o sea, el de los vicios. ¿Ya habéis hecho fotos? Bueno, Torcas cuando toca, Torcas. Cómo me gusta que los planes salgan bien.